El Ironman 2016 se va a efectuar en las playas, en la ciudad de Manta. El 31 de julio, la ciudad de Manta será el escenario donde se desarrollará el Ironman 70.3 Ecuador. Esta es la segunda vez que se lleva a cabo en esta ciudad, y es por eso que representa una oportunidad para impulsar la gran oferta turística que posee nuestro país. Bueno, el evento realmente, el evento 70.3 de Manta es algo espectacular. Es un evento que yo a todos los deportistas les recomiendo y les aconsejo que no se lo pierdan. Creo que a través del deporte es la mejor forma. Vamos a hacer en Manta una gran fiesta, una fiesta deportiva, para vivirla con todos esos hermanos que pasaron una gran catástrofe.